Mmm... Ok Señores Voy a hablar bien Esa es la buena noticia Y no es mala noticia Pero es que estoy un chintrite Les cuento Uy, sí Tiene que ir por trabajo para Santo Domingo Y se llevó a Valentino Mmm... Las que son mamá me van a entender Es estúpido, pero Me da nostalgia No, nada más son Hoy es miércoles Y ellos vienen el domingo Yo sé, yo sé No me dejen comentarios Diciéndome que yo soy muy ñoña Pero es la primera vez Como que yo me despengo de Valentina Así Por tanto día Y que va a salir del país sola Pero ya Ok, ya, 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 ya Les cuento Para pasar a mejores noticias Que La mala noticia es que Valentina No va a salir en este video Y la buena noticia Es que voy a grabar Quiero grabar mucho Quiero documentar todo Lo que yo haga en estos días Y tengo muchos retos en mente Que me gustaría grabar Me gustaría empezar a grabar Otro tipo de cosas Y ya No voy a prometer mucho Porque voy a ver cómo me reparto el tiempo Pero En realidad yo estoy triste Porque, díganme, es mi hija Y es la primera vez que Estamos separadas Sí Pero también Estoy como contenta Porque Es un tiempo como para mí Son Cuatro noches Y Que voy a estar sin ellos Sin los dos Voy a estar aquí sola En la casa Pero miren que reguero me dejaron Así que Váyanse Váyanse Que ustedes son muy reguero Los dos Voy a aprovechar Quiero limpiar la casa Quiero Salir por ahí A comer Quiero grabar mucho Quiero hacer muchas cosas En verdad Y nada Lo primero que tengo que hacer Por cierto Es Dos cosas con mi cabello Número uno Voy a tratar de quitarme las extensiones Aquí en la casa Tengo extensiones de tape Y le voy a dar un color A las extensiones No sé por qué razón Pero se pusieron de otro color Se pusieron un marrón Como Color Sí, como un marroncito Oscuro Claro, mejor dicho Se nota mucho la diferencia De los dos tonos de cabello Y no sé por qué En verdad Me dieron un color a mí A mi cabello Y le dieron un color después a ellos Y no sé por qué se salieron Pero el punto es que Le voy a dar un color Me lo quiero retirar Porque ya están como bien Para abajo Y Estas son las cosas que voy a hacer Para empezar Me voy a quitar este poloche Porque me gusta mucho Miren qué chulo es Es muy chulo Por atrás Y me compré ¿Dónde están los tintes? Bueno, aquí están Dos tintes Compré dos para probar Y eso es lo que voy a hacer Déjenme buscar el aceitico Para esto Porque esto se quita con aceite Y luego les cuento Cómo me va Señores ¿Se acuerdan de que yo estaba súper triste ahorita? Pues les cuento Que aquí tengo mi pasaporte Ay, por cierto Me puse un tinte Y me quité las tensiones Pero les cuento Que yo no sé cómo pasó Pero Miren Wiese tenía que salir Por trabajo Y Valentina no iba Miren Oh my god Oh Ok, la chile Seguí dando tinta en la casa Bueno, pues nada Valentina no iba para ningún lado Porque Valentina no iba para ningún sitio Y yo le dije a Wiese Y dice Óyeme Esto es café Yo le dije Oye Tú deberías llevarte a Valentina Pero yo le dije jugando En serio Yo nunca me imaginé Que él Para un viaje de trabajo Se iba a llevar a Valentina Me dijo Dice Tú sabes Que está buenísima la idea Y yo dije Bueno, pues yo pensaba Siempre que fue relajando Y él cogió Y se llevó a su muchacha Se la llevó Y me dejó aquí Para que yo descanse Ok, les cuento Que estaba hablando con una amiga Y le digo yo Oh, yo quiero ir para Miami Un día de esto Y dice ella Que vaya Y yo dije O sea, de verdad También yo lo dije Yo no pensaba que era en serio Que coja para allá Y yo dije ¿En serio? Y ella Sí Y nada Estoy aquí Comprando un vuelo Carísimo Porque Lo estoy comprando Papal de hora Me voy ahorita Yo no lo puedo creer Señores Nada estaba planeado Absolutamente nada Y sin planearlo Valentina no está en la casa Yo me voy para Miami Uy, si está pasando Domingo Todo ha encajado Perfectamente Sin planearlo Para nada Y nada En eso yo Yo simplemente quería Como que decirles Lo que yo estaba haciendo Actualizarlos Y les cuento Y les cuento Que hace un rato Antes de que todo esto pasara No también por la moneda Yo me compré una cartera Una cartera De diseñador De la cual ahora me arrepiento Porque Yo pude haber ahorrado Ese dinero Y bueno Pude llamar también Y cancelarla Pero también oferta Con todo y todo La página donde yo la compré Tenía un descuento Y yo dije Voy a aprovechar Pero nada El punto fue que me compré Esa cartera Y yo pude haberme ahorrado Ese dinero Y gastarlo para Miami Es mi primera vez en Miami By the way Pero nada Déjenme Buscar mi tarjeta señores Porque este vuelo Lo voy a comprar Y les cuento En que va a parar todo Ok Les cuento Ok Buen día Les cuento Que anoche En el tarjeta que No volvió Ok Ahí no puedo poner la cámara Tengo que ponerla No sé dónde Pero debería de ponerla por ahí Les cuento Que Yo he dormido Pocas horas Pocas en verdad Son las 8 de la mañana Yo me dormí Como Yo me dormí Tipo Como Ok Todavía no razono No he tomado café No nada Me dormí como A las 4 y media de la mañana Casi las 5 Traté de dormirme O sea que al final Dormí como Me desperté a las 7 y algo Para poder pararme Me dormí como No sé Como 2 horas O algo así Ustedes saben cuando Uno tiene absolutamente nada de sueño Así estaba yo Sin nadita De sueño Ok Que mi mamá me llama A veces hay que contarle Lo que no pasó Me llamo al amigo de Wifi Para que me venga a buscar Le explico es que eres mi vuelo Y me dice Que si yo no te voy a poner Un da loca Que ese vuelo me va a dejar O sea yo creo que te desepan A todos estos que son Las 8 y 48 Mi vuelo a la media y media Un vuelo local Que yo tenía que estar en el aeropuerto Hace rato Que tío Yo me traigo de esa cama Señores Y yo creo que yo ni creer Me llegué a poner bien El punto es que me estoy muriendo De hambre Y lo único que pensé A coger de mi nevera Fue esto Ustedes de repente Yo pueda sobrevivir Con un agua De bubu hasta ahora My goodness Pero cuando llegue allá Dios me diante Voy a comerme un manjar Como una diosa De verdad que sí Que sí Lo prometido es deuda Y me estoy consintiendo En verdad Ya pasé Me chiquié Y ya hice todo Y miren Son las 9 y 48 Y ahora vine a comer Tostada francesa Con huevos devueltos Se está cogiendo la hora Pero por lo menos llegó Miren qué rico Voy a comer Y ya Adiós Llegué Señores Estoy aquí pasando pique Porque mi cámara se desconfian Y no quería tomar fotos Con el teléfono Y yo estoy viajando sola Por lo tanto Nadie me puede hacer fotos Mucha gente ha querido Ver este outfit Pero No me he podido hacer una foto No Me apunta que Por fin voy a comer algo Que conozco Dormí todo el vuelo Cuando les digo Todo el vuelo Pues todo el vuelo Hola Hola Espera Sí Rappuccino Pero Caramel Sí Sí Es bueno ¿Puedo hacer francesa? Sí ¿Puedo hacer francesa? ¿Puedo hacer francesa? No ¿Puedo hacer francesa? No No Ok Como la estancia Dormí todo el viaje Cuando digo todo el viaje Pues todo el viaje Me desperté Como a ver cuánto me faltaba Faltaba una hora Y me dormí Y luego me desperté Como 20 minutos Este fue el mejor vuelo De mi vida Por otro lado Yo pensaba que un vuelo Desde New York Aquí Éramos setas Pero son 3 horas y algo O sea De verdad Es bien lejos Y tengo hambre Solamente me comí El desayuno de ahorita Ya son las 2 y 41 O sea Casi las 3 de la tarde Y voy saliendo A coger mi Uber Lo bueno es que no tengo maleta Y que mi equipaje Lo llevaba conmigo en la mano Y nada Sigo aquí viendo Lo del teléfono Deseenme suerte con eso Y let's see Qué vamos a hacer El día de hoy Yo lo tengo Una besoñada señores Este ha sido el viaje Como más Random Del mundo Vamos a ver Qué hacemos Vamos a ver Llegué Miren quién me está esperando Mira yo estaba viendo La historia que tú pusiste De que tú estabas poniendo Las cosas ready Porque qué Mi amor Señores Les cuento que yo vine a invadir A mi amiga Ella se está mudando Su cartón está vacía Y miren Tú comiendo Te di un bobo mexicano Yo Ay no Lo comí a la mexicana Con locura Y La buena noticia Es que A mi amiga le trajeron Una mudanza Se la están reyendo ahora Y yo estoy aquí En la comodidad De mi mesa Ok señores Eh Vinimos rente un carro Y Nos dieron un minicooper Qué chulo Yo siempre voy a querer un minicooper Vamos a ver si realmente Quería antes Antes Así que vamos a ver Y Como ya tenemos carros Quiero algo dulce Llévame al mejor lugar De postres De aquí Por favor Mi amor Pero dos chamaquitas Dos menores Ok Mi amor finas Hola señores Me fui Y vine Y aquí están los regalos De mi amiga Les cuento Déjenme Contarles Que Miren Fuimos a un restaurante Este restaurante Es aperísimo Ustedes saben de Mariela Ayúdame Ok I got it Ustedes saben de Este tipo El que hace así Y tira Y tira como La salsita Bueno La sal El restaurante De él Que queda Que queda Justamente ahí Fuimos caminando Y todo Y Se me olvidó llevar La cámara Pero hice Algunas historias Que le voy a poner Por aquí Por cierto Vayan y siganme En Instagram Y nada Miren que bello Se ve Estoy demasiado enamorada Miren que hermoso Eso fue todo lo que hice El día de hoy Que siento que ha sido Bastante Y ya Me empezó a desreglar Miren Por cierto Yo no andaba con esa sandalia Nunca tanto Y nada señores Eso fue lo que hice El día de hoy Vamos a ver Que trae El día de mañana Gracias por mirar Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Bye Suscríbanse